Hoy se abrió un nuevo punto masivo vehicular de vacunación en el oriente antioqueño. Está ubicado en el parque Confama de Río Negro. Viviana Marín, ¿qué capacidad tiene este nuevo puesto de inmunización? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Inicialmente la capacidad será de 21 mil vacunas al mes para afiliados de Sura y Confama. Cuando se amplíe, que será dentro de poco para el resto de las EPS, la capacidad aumentará a 65 mil dosis mensuales. Pese a la lluvia, fueron decenas de carros los que se acercaron a este nuevo punto. Definitivamente esto es un paraíso, desde todo punto de vista. La organización Sura siempre tan eficiente, el lugar es precioso y a pesar de que estamos en la lluvia, las carpas, el cuidado que tienen con nosotros, las sombrillas, la verdad estoy muy complacida. La capacidad de vacunación podría ampliarse para llegar a la meta de 100 mil vacunas día en Antioquia. El reto para el gobierno nacional, y así se lo dijimos ayer al señor presidente, es que nos lleguen más dosis. Porque como muy bien lo decía el alcalde, si montamos esta capacidad instalada pero no hay vacunas, perdemos eficiencia, perdemos recursos. El presidente de la República se comprometió ayer públicamente en buscar mecanismos para que Antioquia llegue en más dosis en los próximos días. El objetivo es llegar a la inmunidad de rebaño este año. Avanza de manera exitosa la compra de vacunas por privados, liderada, coordinada y controlada por el gobierno nacional. Ya se han vacunado 9 mil maestros en el departamento, hoy llegarán nuevas dosis para ellos y las otras poblaciones priorizadas. Para docentes en total, les voy a decir, llegan 38 mil vacunas aproximadamente. Recuerden que la entrega de esto es progresiva y para de 50 a 59 años llegan 24 mil vacunas. Para este nuevo punto, los afiliados deben agendarse en www.epsura.com.